¡Muchas gracias! Pero ver gente matándose entre sí en un set Señores, esa nueva ideología no lo va a llevar a ninguna parte Y he visto varios programas incursionando en eso Y es muy desastre Está bien que un día, porque la gente amanece aburría Pero no todos los días un desastre en cabina, en el set Matándose entre sí Que se ve que no es montado, que se ve que no es por view Que se ven que de verdad se odian, se detestan ¿Tú sabes cuándo pasa eso? Si es así, desbaraten eso Porque al público no le gusta Yo me fajo a leer los comentarios en mi casa Yo me levanto a las ocho de la mañana a leer comentarios Y tú dirás, ¿y por qué? Porque nosotros trabajamos para el público Yo aquí no trabajo para más nadie Yo trabajo para el público ¿Tú sabes qué pasa, Yelida, con eso? Disculpa Cuando se crean proyectos de la nada Y no se hace un piloto ¿Cómo es posible que Sandra llegue hoy? Porque yo sé, Sandra, que tú no estás en tu mejor momento Al contrario No, no, no Está hablando emocionalmente Porque lo profesional está dando la par Y se está ganando su dinero de aquí para allá y de allá para acá trabajando Pero emocionalmente no está en su mejor momento Aunque ella finja y sonría Parece que ella llegó a Aburría Y entonces le dice a Moisés Tú eres un lambonazo Tú eres un lambón Pero de una manera Entonces Moisés le responde Y ahí se pasan ellos a pelear Soy una pregunta ¿Por qué ella le dice a Moisés lambonazo? ¿Por qué? Estaban hablando de lo de la fiesta Que Caro Porque ahora mismo nada más se habla de la fiesta Y que Caro no fue Eso fue ayer y antes de ayer Yo estaba discutiendo por todo Entonces, por favor Yo hablaba como de una chica ahí Otra discusión que vi tan desagradable Verónica, yo no sé lo que está pasando a ti también Tú te estás matando ahí con todo el mundo Porque ahí le dijiste a la pobre Ana Carolina Que ella terminó como un psicólogo Que como un psicólogo no te dejó ni papata de jabón Que tú quedaste en olla, quedaste de granada Ella lo mantenía Entonces, está bien, es verdad Pero no se lo diga ¿Por qué tú sabes que eso le duele? Porque pusieron un tema Que estaban diciendo que el dinero del marido de Karen Es de Karen Y que Karen tenía el derecho absoluto Por ser su esposa del dinero Ana Carolina dijo que no Que ese dinero era de Edwin Eso no era de Karen Entonces, acto seguido Viene Verónica y se traga a Ana O sea que Ana es un minuto y medio La pobre Ana habla Y entonces viene Verónica y la traga Tú no puedes hablar Si tu marido Con quien tú estabas Que estaba bajo techo Te dejó sin nada Es un problema tuyo Ana le responde Pero tú también te has sin nada Tú te quedaste sin un chele O sea Temas personales Entre ellas ¿Sabes qué pasa? Entre mujeres Llevarlo públicamente en el set A mí me encanta Mira Tú dices Bueno, acá no es brujo El problema es el siguiente Luini, ponte los pantalones, mijo El problema no es Luini El problema no es Ana No es Verónica No es Sandra No es Moisés Es que lamentablemente Lo que está generando En la actualidad Es la farándula Lo que eran las figuras Que uno como cronista De arte y espectáculo Criticaban Ahora son las figuras Que se sienten a criticar A otras figuras No hay un dominio Per se De la farándula Lamentablemente Lo que Connie dijo En el bloque anterior Tiene mucha razón Ahora Estas muchachas ¿De quién nosotros Lo amamos mucho? De Ana Carolina De Verónica Que tienen poco tiempo En los medios Le dábamos a Verónica Pero ahora Ellas son Las que se sientan también A darle Como ellas Como mujeres Se saben los cuentos De una de la otra La que se cogió el tigre La que estuvo con el otro La que tuvo las historias Y no hay un filtro Entre lo que piensan Y lo que dicen Entonces Al hacer un programa Sin un piloto De sentarse en una cabina De ver las energías De cómo conectan ¿Entiendes? ¿Por qué nosotros Combinamos perfectamente? Porque nos conocemos Hasta los pedos Nos conocemos Hasta el mal humor Cuando la Verónica Cuando tú llegas Que no queremos ni mirarte Igual que yo llego Insoportable A Luini se le está saliendo De control Esa vaina Mira Yo te lo digo Porque esa fue la percepción Porque se están matando ahí Y ahí no hay control El tiempo pasa Y las cosas cambian Antes se hablaba De farándula Antes se hablaba De los artistas ¿Sabes por qué? Se hablaba de los artistas Cantantes y todo eso Y presentadoras ¿Sabes por qué? Porque ellos no hacían farándula Ahora son bocateros De ese tema Pero es que don Santi El tiempo pasó Hay otra forma Que es la que vende Y las comunicadoras Las presentadoras Aunque hagan el papel De presentadoras En su programa También hacen farándula Cuando toca El segmento de farándula Entonces ¿De quién De quién vamos a hablar? Lo que pasa es que ya Es que lamentablemente es así Repito Se han convertido En los ejes centrales De los espacios La farándula Tú ves que hacen un proyecto Mi amor Y que quede panel Un programa de panel Y termina siendo el panel Únicamente de farándula Pero que la Sí, vende Perfecto Pero edúquese Prepárese Y mantenga un filtro Entre lo que su compañero O compañera hace Porque no es que nosotros Nos vamos a matar Aquí entre tú y yo Para generar un view Innecesario Es el público Que sintoniza La radio O que está en YouTube No está viéndote por ti La televisión O programas radiales Como esto Que se hacían En los años 80 Que era encajonado Que era fingido todo Ya eso no existe O sea, ya eso no gusta Sí, Bernie Pero pasa algo No gusta Pasa algo Ahora mismo Esta farándula Se ha convertido En una carnicería Es totalmente Una carnicería Donde vuelvo y repito Usted pone el cordero aquí Y vamos a machacarlo Porque ya se olvidó De que la figura Es Yelida Mejía Pero le vamos a dar A la hermana de Yelida Le vamos a dar A tu papá O sea, eso no Tú le haces un programa Diferente a ese Y te mueres del hambre Mira Hay que esperar Que este proceso pase Esto es lo que se está haciendo ahora Esto todo tiene un límite Todo tiene un tiempo De caducidad Cuando eso termine Comenzamos de nuevo Con otras cosas Es que esta es la realidad Y usted no lo acepta Usted se jodió Se quedó atrás Atención a mi pronóstico Apunten ahí Atención Lo primero es Quien vive el espectáculo Van a tener que hablar Vive el espectáculo ¿Cuál es? Vive el espectáculo Ah, vive, vive Esa es mi percepción Esa es mi percepción Y mi proyección Moisés, lamentablemente Si ustedes no lo quieren ahí Déjenlo ir Déjenlo volar Porque ya se está notando Eluini, mira Verónica no se está llevando bien Con Ana Carolina Ana Carolina está muy lenta Y Jenny está muy sensible Entonces la única Que te está haciendo el trabajo Es Abelia Mata lluvia No hace nada Ahí lo que hace Matarse con Moisés Eso no te va a funcionar Entonces tú Hay que reorganizarse Hay que sacar pal también Para que eso venga En enero rompiente Esas son Mis recomendaciones Mis recomendaciones Mis recomendaciones gratuitas Y se le estoy dando Porque nosotros somos La supremacía del espectáculo Para que usted entienda Que esto no se trata de odio No, 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 no También nosotros Con la capacidad que tenemos Podemos también aconsejar A otros productores No solamente es copiar Nuestros formatos Ni nuestras producciones Sino también Que le damos sugerencias Para que ustedes vean Entonces, Luini Tiene que conversar con ese equipo Que realmente no es por view Sino que se está matando Escucha una cosa Hablando del programa de Harry ¿Cómo se llama? Vive el espectáculo Vive el espectáculo Conocemos la trayectora de Harry Y de las informaciones Que da Harry Y del tipo Y del estilo de Harry También conocemos El estilo de Alex Macías Que es excelente Que es exquisito Y es bien cuidado Si se ponen Los dos En ese programa A usar esos estilos Se va a picar el programa Pero ya lo tengo Entonces, es bueno Es bueno Que Moisés esté ahí Y que ponga La nota discordante Para que se encienda El programa Nadie está en su casa De que viene un programa Y fulamita fulana Le fue muy bien El espectáculo Eso no gusta Eso no gusta Tú puedes dar Esa misma información Pero con picardía Con picante Con veneno Entonces, yo creo que Moisés Está perfecto ahí Y también Sandra La otra No sé Tú no te entendiendo Yo no te estoy hablando De su capacidad Te estoy diciendo Cómo se están llevando Entre ellos Que lo están llevando Al público Porque eso es lo que vende No, a la gente no le gusta A la gente le encanta Yelida Espérate Un día Bueno, Yelida Es que tú debes ser Inteligente Para tú manejar Tú lo viste en el programa Tienes que ver el programa En ese agrado Admito que nunca lo he visto He visto nada más Los corticos Que se hacen virales Cuando hay discusiones Cuando hay peleas Si se sientan Esa hora Es una hora que dura el programa Esa hora Hablar del espectáculo Como Soy la Pueyo Y Reyes Guzmán Se van a pique Eso no gusta Eso no gusta Pero tampoco es que nosotros Nos sentemos aquí A faltarnos respeto Todos los días ¿Cómo fue? Tampoco es que nos sentemos aquí Tú y yo A pelear Es que yo no estoy de acuerdo Con lo que tú digas Y yo Y yo enplazarte Y yo discutirte Y tú a mí Y yo a ti Eso no falta De respeto Estoy hablando En lo personal Se están yendo a lo personal ¿Qué dijo Alex personal? No, no, Alex no Porque Alex se maneja Estoy hablando en el caso De Sandra y Moisés Que se dijeron lambón Y se dijeron de todo Pero aquí no Aquí me dijeron lambón Ayer me dijeron a mí lambón Aquí Es una persona Pero no en este contexto Lo que pasa es que nosotros Tenemos la capacidad De discernir Entre eso El lambón de Cherza Al lambón de ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando de Wander Subo un video Ustedes diciéndome lambón Amigo Yo lambiendo Esto se llena De comentario y de like ¿Sabes qué es lo que pasa? Es lo que gusta Muchas personas Que trabajamos en estos medios Subestimamos la percepción Del público Se nota Cuando tú me dices lambón Que yo lo cojo a chiste Lo cojo como parte del trabajo Y otra cosa es que yo lo tome Molesta Que yo sienta Que me falten al respeto Y el público lo siente Pero es que si tu trayectoria Y la de Josaje Y la mía Nos ofendemos Porque lo diga lambón Va a su casa a acostarse Si ellos se ofenden Es porque no están listos Para esto Pero es que es normalito Hay un disturbio ahí Se nota Cuando dos personas No se llevan bien Se nota Llévate de mí Mira Tú mencionaste Luizni Corporal Ahora él se está asegurando Tú has dicho que enero llega Claro Y ya le llegó enero A Luizni ¿Qué pasó? No va a faltar No, pero ya le llegó Porque él se está asegurando Pre Antes Es verdad, sí Ya acaba de meter A Tamara Martínez A su show Quizás va a sacar A Ana Carolina Ojalá Porque no hace nada ahí No, lo que pasa es Que también hay un bochinche Armado, sabroso Se está corriendo No sé si las reuniones La han descubierto Pero se está hablando De un proyecto Donde estaría Sandra Berrocar Y Amelia Alcántara Con Jessica Pereira Entonces Si es tu suma Resta y multiplica Una se le va Y él tiene que guardar Ese espacio Ya para rellenar Con algo Que le pueda mantener El pic Pero, ¿cómo que una se Y ya ayer Tamara entró Y arrató a Carobrito Pero yo vengo Yo vengo diciéndole A Luizni Hace días Semanas Y meses Que Amelia se le va Él no es estúpido Un poco no es de ahora Por eso en enero le llegó Claro, aquí no se ha dicho En diciembre le llegó Para quién es la persona Que está ¿Quién es la persona Mujer ahora mismo Que está como On point? Sandra ¿Quién más? Carobrito Entonces, ¿de quién va a hablar Tamara? ¿Es de una de las dos? Sí ¿Para qué puede hacerse viral? Pero Hasta que Sandra Vio videos de ellos dos Majando ¿De quién? ¿De crazy? Claro ¿Y cómo Sandra vio eso? ¿Y cómo Tamara vio eso? Ah, es que espérate Esto viene fuerte Espérate Esta vaina viene fuerte Espérate Yo te voy a decir una cosa Tamara está alucinando Te viene fuerte Mira Sandra vio a la otra Majando con el marido Tú estás preparado Para todo lo que va a tirar Tamara por esa boca Porque Tamara tiene pedo Y ojalá 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 Porque Tamara es buena Muy buena Entonces La farándula Ha dado un Kiro Todos los proyectos Todos los proyectos En la actualidad Es farándula Dije en el pasado Aunque yo ya lo comentaba De que se iba a ser un joven Emanuel Osuna El mañanero Y él se fue Por decir una palabra Él y Tutankamón Van ahí Pero está bien El caso es Que el pasado viernes Se fue Fue su último día Anoten la fecha Las horas Se va a ir degradando Se va a ir desarmando El programa Nadie quiere levantarse Tan temprano Y queda otra figura De peso ahí Te voy a mencionar Los talentos Aparte del boli Te voy a mencionar Los talentos Bolívar Valera De peso El nagüero De moneditas Isaura Taveras De peso Y Bomper Alta Monedita Esteban Monedita Está Enrique Cueili Un chele Está también Mi hermano Aquiles Correa Ah sí de peso Monedita No de peso En el pasado Creo que metieron Ahí está Philly No, no, no Creo que lo metieron Fue por un evento No, Philly no existe No, creo que fue por un evento Fue que lo pusieron Mira Pero esos son como los talentos Que yo recuerdo Del espacio Mientras esté En ese programa El boli Mientras esté Isaura Mientras esté El nagüero Los demás Pueden ir y venir O sea, no importa Ahora, si se va uno Uno de esos tres Ahí sí Se empieza a desgranar Sí, porque El despalote empieza Sí Empieza a desestabilizar Ahí habían tres 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 columnas Ozuna Que se fue ya Se quedó una Entonces Esa columna De la de Ozuna La ocupó el nagüero Ahora están El nagüero Isaura Y el boli Exacto Si uno de esos tres Falla Se va Entonces Se está desgranando La cosa Se está desgranando El programa Pero mientras tanto No El otro puede Entrar y salir Y irse Y nadie lo va a notar Es verdad Ninguno A Kuali no se le entiende mucho Ahora se va uno de esos tres Y tú Ahí tú sientes Como ahora con Ozuna Que se fue Y se sintió Pero todavía el programa Está en pie No, apenas tiene días Que se fue Fue el viernes pasado O sea, apenas Días Pero Vayan pronosticando Aunque yo Yo lo pondría En lugar de nagüero A Correa Yo creo que Yo creo que Correa Es más importante Para el público Que el nagüero No, nagüero Ha conseguido Una buena receptividad Con el público Claro que sí Porque pasa que Nagüero Quiere quedar bien Con todo el mundo No que quiere quedar bien Con todo el mundo Es que el nagüero Ha demostrado Aparte de su lado humano Que Y la sensibilidad Con las causas sociales Obviamente Hace su trabajo Con el humor Allí Pero ese lado Ha conectado con ese público Y le tienen esa estima Y ese cariño Que a la gente Se lo aplaude Cuando la gente Hace algo Dice Que bonito Que emotivo Que humano Te lo aplauden Pero ya Si tú insistes En lo mismo La gente Te bloquea La gente Se va A la gente Le gusta El batimento La gente Si quiere ver El lado humano De una persona Pero que no sea constante Porque eso aburre Pero él tiene la capacidad De poder dirigir Quizás a sus compañeros Obviamente Tiene también los años Allí trabajando Maneja En el caso de Aquiles Está nuevo con ellos Y no es que no tenga La capacidad Aquiles Correa Tiene toda la capacidad El engagement Y el público Y maneja Muy bien El repentismo Eso Pero que va a ser Con algunos proyectos Que espero Que no pierdan Sus esencias Bueno Aquí ya Les dejé De manera gratuita Y no lo voy a repetir La sugerencia De la gran maestra Para esos programas Que lamentablemente No tienen mucha producción Y están incurriendo En la falta de respeto Entre ellos mismos El Winnie Ponte la pila Que Verónica Se está llevando mal Con Jenny Se está llevando mal Con mi minuto y medio Que Ana Carolina Y en Vive el espectáculo Chequen a ver Si ustedes no quieren a Moisés Sáquenlo de ahí Y déjenlo volar Si sacan a Moisés Mueren Bueno ellos lo quieren Si lo sacan Mueren Lo quieren Lo que pasa es que Yo no me imagino A Harry peleando Me la voy a ahogar Harry no lo quiere Ok Pero debieron Desde un principio Desde que se sentaron A concebir el proyecto Decir no queremos Trabajar con él Y punto Tan sencillo como eso Moisés le inyecta Juventud Yo como productor Moisés le inyecta Frescura Yo como productor Actualizado En dado caso Caso hipotético Yo como productor Actualizado Se me ponen Entre la pared Entre la espada y la pared O mira O Harry O Moisés Yo me encuentro con Moisés Y tú me excusas Porque Moisés Es el enganche De este tiempo Pero yo te voy a decir una cosa Y ustedes me excusan Tú le estás también Faltando respeto A los años que tiene Harry Él no le está faltando Y Harry también Harry juega un papel importante Pero él no le está faltando Tampoco tú puedes venir aquí A decir que Moisés Está por encima de Harry No es que está por encima Pero tampoco tú puedes venir aquí Porque odias a Moisés A querer decir Que yo estoy diciendo Que Harry está de modé Yo no he dicho eso Porque tú te ciegas Cuando te conviene No yo no me estoy ciegando No Usted dijo ahí Cuando te conviene Eso se me Oye señora Entiende Yo dije Yo dije Como productor Actualizado Yo Como productor Actualizado Yo Yo prefiero Si me ponen entre Elige Harry o Moisés Si yo quiero mantenerme en la palestra Yo elijo a Moisés Lo que pasa es Yelida Que para mantener la balanza De estos dos Dígase Harry y Ale Hay que tener el equilibrio Con Moisés Claro Para conectar Obviamente La trayectoria de Ale Está ahí Y no se cuestiona La misma de Harry Está ahí en la farándula Y no se cuestiona Solo es mantener una balanza Porque hay que hacer un F5 Una actualización Ese programa yo lo veo bien Porque ahí está Harry Que tiene los años Y la loquera O sea que Harry Cuando hace un comentario Un gesto Lo que a uno le queda Es como risa Y un gesto Está Alex Macías Que es como la exquisitez Como que te habla Nunca te va a hablar mal De nadie Nunca, nunca Está Moisés Que es el locotrón Que es el que tira la cosa Que se la juega Y que se la juega Exactamente El joven Está Sandra Que es otra Boquita caliente Que te tira Fuá, 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 fuá No importa Y está la otra Que es la X Siempre de un programa En un programa siempre hay una X Ay Dios mío Es como la Nelfa Que no hace nada Es como la Nelfa Es como la Nelfa De ese programa Que está bien también Porque esa muchacha Como María Luisa María Luisa No hace nada Porque esa muchacha Que está con Harry Y Ale También me amó la idea Esa muchacha Que está con Harry En ese programa En un momento Ella va a dar un palo Y se va a dar a conocer Pero mientras tanto Está aquí Está bien ahí O sea La nadie está ahí María Luisa También está ahí Como de más Sí, también Ella es la María Luisa Exacto ¿Qué ha hecho María Luisa En otros últimos días? Nadie sabe Es muy calladita Es muy corecita Es muy seriecita Y es la mejor Es muy seriecita No estamos cuestionando Su capacidad mental Y su capacidad profesional Lo que pasa es que Las otras Están haciendo ruidos personales Lo que pasa es que Las otras Están cuoreando Señores Esa muchacha María Luisa Es una muchacha Casada Con su mano Y su hijo Tranquila Y por eso Que ella está cuoreando Por supuesto que sí A ti también ¿Te consta? Te lo que estás tú Tú eres muy irreposable Tú oyes Si tú ha hecho coro A mí tú me respetas No, yo no soy Moisés También cuero Sí Coro Tú has hecho coro Tú sabes Ellas están cuerdas ¿A qué tú le llamas coro? Y esa muchacha La Molina María Luisa Molina Molina Está en su Yendo a trabajar Sale del trabajo Para su casa Atender a su hijo Y su marido Mira Lo que pasa Yelida Que las otras Están sonando Es por cosas personales Tú me dices Ay que ha hecho fulana Y tú dices Pa 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 Todo bochinche Y fulana Bochinches personales Fulana Pa 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 Pulana Y ella no suena Porque no ha tenido Un escándalo María Luisa no suena por eso Porque no ha tenido Un escándalo Automáticamente Ella tiene un escándalo Que le dio una galleta Un extrema Se pega Bueno A María Luisa La lleva el marido Al canal Y la espera Cuando salga Lleva ella para su casa Ah porque también Esa muchacha También él sabe La vitrina que ella está Porque tampoco Está muy bonito Pero él sabe La vitrina Que es este medio De exposición Él lo que sabe Las compañeras que tiene Mi amor Eso es lo que él sabe Y la exposición Él lo sabe Y la exposición Porque la televisión Es una vitrina Y la de él es Santa Teresa de Calcuta La de verdad Bueno mientras tanto Mientras él pueda Sostenerla Y agarrarla Está bien Tú no has escuchado Nada de ella Malo Y él le dijeron a Chu Que no dejara a Karen Que todo lo cirquero Que automáticamente Le iba a perder Yo te acuerdo Estando con ella Lo hacía De a tu show ¿Quién Karen? Karen Estando con Chu Estando con Chu Estando con Chu Karen Pero Chu Chu vuelve a la semana A veces Chu La llevaba al canal Y tú se iba Y llegaba a buscar Le daba a favor Cojo yo Y me decía A mi padre Que fuerte Karen es Innombrable Todavía Yo nunca vi eso de ella ¿El qué? Mira No de verdad De corazón Que nunca vi eso de Karen Porque recuerdo Mírame los ojos Dime Dime ahora Espérate No te rías Dime ahora Que lo de Que yo nunca vi eso de Karen Cuando fuimos a Nueva York Ella llegó con el primo moreno ¿Te acuerdas? Tu primo Moreno Moreno, negro, negro, negro Señores Señores Vámonos 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 Karen es una mujer Que se respeta En la actualidad Bueno no sé Por su marido En lo que yo he visto Porque la vez que ella entró A los cirqueros Como a la semana Un político del PRD Le mandó un Mercedes A su casa con moña y todo Y su padrastro se lo devolvió Y la mamá también Doña Miriam Por respeto Ay papi Respeto No importa papi Pero en este tiempo Cuando estábamos en Nueva York En la discoteca Que llegó con el Mi primo Morenito Como esa silla Su primo Y Hay una familia Madre y madre Y después lo marcelándola Tú como loca No Ahora sí No, él nunca vio nada Él nunca vio nada Ahora es una señora casada Y hay que respetarla Como señora casada Pero el pasado El pasado Es el pasado Al servo y callo Yo no la vi cuereando Pero no la vi cuereando Yo no la vi cuereo Gracias.